¿Qué chingón está quedando este beat? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? Hey, Juana, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Oye, este... Caen al estudio, homie. Vamos a grabar esta rola. Sale, ahorita te caigo con cámara. Quiero andar, quieran, quieran aquí, el chiquitín. Dale hasta abajo, que sienta el piso. Dale hasta abajo, bien macizo. Dale hasta abajo, que sienta el bicho. Dale hasta abajo, como dice el dicho. Dale hasta abajo, que sienta el piso. Dale hasta abajo, bien macizo. Dale hasta abajo, que sienta el bicho. Dale hasta abajo, como dice el dicho. Sabroso. Hasta que amanezca loco De la vuelta Eh 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 oh eh 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 Dale hasta abajo como dice el dicho Dale hasta abajo que sienta el piso Dale hasta abajo bien macizo Dale hasta abajo que sienta el bicho Dale hasta abajo como dice el dicho Sabroso Hasta que amanezca loco Dale vuelta Dale 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 Dale